La Asamblea Departamental aprobó en su segundo debate el Plan de Desarrollo del Departamento de Arauca. La Asamblea le aprobó gran cantidad de recursos para el sector agropecuario de esta región del país. Durante los días domingos, lunes y martes le hemos dado el estudio correspondiente a este proyecto de ordenanza para adoptar el Plan Participativo de Desarrollo Arauca 2020-2023 y por unanimidad los 11 diputados hemos aprobado en segundo debate entendiendo que durante los 10 días que estuvimos estudiándolo en comisión concertamos con todos los sectores políticos y sociales del Departamento de Arauca algunas modificaciones importantes. ¿Qué modificaciones le hicimos? Por ejemplo, le inyectamos más recursos al tema del sector agropecuario entendiendo que es el sector productivo del Departamento de Arauca. Entonces, inicialmente se había contemplado en el Plan Plurianal de Inversiones 15 mil millones de pesos para el cuatrienio, ahora va a contar con 20 mil 800 millones de pesos y esto es un interés que tiene tanto la Administración Departamental como nosotros como Asamblea Departamental para fortalecer el sector productivo del Departamento de Arauca. Según el diputado ponente Wilington Rodríguez, el Departamento de Arauca solo contará con 1.4 billones de pesos para este cuatrienio. Entendiendo que el Departamento solo va a contar con 1.4 billones de pesos para el cuatrienio mientras que la Administración anterior contaba con 1.9 casi 2 billones de pesos durante el cuatrienio y esto obedece a que en estos cuatro años el Departamento no va a contar con desahorros del FAEP, Carlos, y estos desahorros del FAEP correspondían a cerca de 130 mil millones de libre inversión durante todos los años. Entonces, ¿ahora qué tiene que hacer la Administración Departamental? Amarrarse en cintura por los ingresos y las rentas del Departamento de Arauca y empezar a gestionar proyectos con los recursos de cofinanciación importantes que quedaron contemplados en este plan de desarrollo por encima de los 217 mil millones de pesos. La Administración Departamental prácticamente se la jugará con el campo porque allí está el sector productivo de esta región del país. En parte con el campo que es el verdadero sector productivo más del 52% del presupuesto va destinado a la educación en el Departamento de Arauca que es otro sector bastante importante y todo se logra en razón a la cofinanciación. Tenemos que todos los sectores políticos, líderes de este departamento empezar a gestionar recursos de Bogotá para poder generar inversión en el Departamento de Arauca. El fin de semana tendrá su último debate el plan de desarrollo en la Asamblea Departamental para su aprobación. El próximo sábado estaremos dándole informe de comisión para tercer debate y el día domingo a las 8 de la mañana estaremos concentrados en la Asamblea Departamental dándole el tercer debate a este proyecto de ordenanza y es decir que el día 24, domingo 24, confiando en Dios, le entregaremos a la Administración Departamental el plan de desarrollo participativo de Arauca 2020-2023 que será esa ruta de navegación durante los próximos cuatro años. Este plan de desarrollo solo tuvo algunas modificaciones en algunos recursos que se le incrementó a algunos sectores.